Las estafas telefónicas son una de las medidas delictivas frecuentes en todo el país. Los delincuentes se hacen pasar por profesionales, por empleados de grandes firmas, por representantes de organismos estatales y hasta fingen secuestros con un solo objetivo, obtener dinero de manera fácil. En el siguiente diálogo habla un estafador que simula ser empleado de una empresa de telecomunicaciones. ¿No? ¿Sos mayor de edad? ¿Me estás prestando atención, caballero? Sí, señor. En estos momentos, más que nada, hemos emitido este sorteo, más que nada, en estos momentos, recibiendo más que nada, ¿cómo se puede pasar? ¿Cómo? ¿Más que nada qué? Lo insólito ocurre en la segunda parte. Resulta ser que ambos, estafador y estafado, son presos. Uno sería del Servicio Penitenciario de Jujuy y el otro de Catamarca. En el día de la fecha, la empresa se encuentra en el aniversario. ¿Cómo? Escuchame, capo. Yo también estoy preso, estoy en el Servicio Penitenciario. No me haga el mismo chamuyo, si yo lo hago a todos, boludo. Bien, loco. ¿Está todo bien, loco? Disculpame, loco. Si yo no estoy, si vos estás preso, no sé qué onda. Sí, boludo. ¿Está todo bien? Sí, boludo. Está bueno el chamuyo que hiciste. Eh, loco. ¿De dónde? ¿Qué penal estás vos, loco? Acá en Catamarca, acá en el Servicio Penitenciario, pabellón número 2, celda 14. Yo estoy acá en el penal acá de Jujuy, loco. Ah, vos sos de Jujuy, mira qué buena onda, boludo. ¿Cómo la pasan ahí? Todo peor, ¿a vos qué onda? ¿Cómo la pasas ahí, boludo? Y acá me cago de hambre, boludo. ¿Por qué te estás cagando de hambre, loco? ¿No la chaleas? No, no, pero no me dan de comer acá. Yo la guita la hago afuera, boludo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo estoy acá en un pabellón de acá de Borriti, viste, en el penal de Jujuy. Disculpame, rachito, está todo bien. Disculpame, viste, si estamos las mismas, viste, y andamos neta, viste. Claro, dale, dale. Estaba choreando acá en Catamarca, estaba tirando para ver qué onda, porque siempre choreo acá en Salta, Tucumán, viste, y... Dale, amigo, nos vemos, eh. Dale, nos vemos, compadre, nos vemos. Disculpame, rachito. Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Adiós. 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 Adiós.